Y tenían que hacerme chequeo y revisión, la verdad es que llegué ya de por sí con unos dolores que, bueno, ya saben, la historia es siempre, he vivido con contracciones día y noche y nada, entonces le dije, por favor, tienes que chequearme, yo no soporto más, igual me tocaba chequeo de dilatación y todo eso, y pues bueno, con la sorpresa que... Es que, ay, bueno, es algo bueno porque ya voy a salir de este dolor, pero ya me entró la cagazón, ¿qué creen? Ya estoy llegando a 3 de dilatación, ya casi que estoy en eso, y tengo 80% ya el cuello dilatado, es que son dos, son el cuello uterino y entonces el cuello uterino ya solo queda esto, está 80% listo. Más me dijo la doctora, espera que ya sientas esas contracciones fijas por una hora, porque a veces se te detienen y te vas corriendo para el hospital, puede ser hoy, puede decirte si no te sientes bien ya, pero, ay, tengo nervios. A esto es a lo que yo me refiero cuando te digo, los embarazos no todos son iguales, normalmente primero el cuello dilata todo y luego empiezan las contracciones, en algunos casos van los dos de la misma mano y en otros como es el mío, siento que lo que menos me ayuda es que tengo partos secos, ya que mi cuello está casi que completamente abierto para que el bebé nazca, cuando escuchas dilatar, las contracciones no dilatan, lo que dilata, las contracciones te ayudan a dilatar, pero en sí lo que tiene que dilatar es tu cuello y mi cuello ya está al 80% casi listo. Te digo que cuando la doctora me hizo la prueba, lo pudo tocar nomás metiendo la manito así poquito, sabes que eso me alivio y es que quizás, y eso indica que va a ser un buen parto, un parto rápido, nomás pujar y vea porque ese niño está casi que ahí afuerita ya. Llegando a la casa y empacamos ya todo para poder tenerlos listos, quise darme un último baño con ducha caliente, chicas, te voy a decir, yo las cosas que he hecho más es ducharme con agua muy muy calientita, ya que dicen que esto te ayuda mucho con la dilatación y es como que, no te voy a decir que he tomado test ni nada de eso porque no lo he hecho, ya que me da miedito, chicas, ya veo que gente dice cosas buenas o otras cosas malas, otra de las cosas que he hecho mucho y me han ayudado es poderme poner de puntillas así por mucho tiempo y yo te puedo decir que siento que esas son las cosas que más me ha ayudado en esto. Pero bueno, chicas, ahora sí voy a dirigirme al hospital nuevamente, yo voy a mantenerlas informadas, obviamente, si está dentro de mis posibilidades, pero pues bueno, ya... ¡Ay! Estoy súper nerviosa, chicas, estoy que me sudo el fundillo, pero bueno, eso es bueno, ya estos dolores van a pasar.